Querida Jaberot, querida Jaberí Pasha Eikev Shishi En esta parte de la Pasha aparece el segundo párrafo del Shema Israel que nosotros recitamos todos los días En la Pasha pasada aparece el primer párrafo, Shema Israel, y en este aparece el Dehaya Nuestros Rabinos explican que en el primer párrafo hacemos el compromiso de Kabalat Ol Malkut Shamaim Recibimos la responsabilidad y nuestro compromiso en la fe en Dios Y en el segundo párrafo de esta Pasha aceptamos sobre nosotros Kabalat Ol Mitzvot Recibimos los preceptos y asumimos la responsabilidad de cumplirlos Porque en esta parte nos dice que tenemos que cumplir los preceptos Y cuáles son las consecuencias en caso que no los cumplamos, que vamos a tener sequía y vamos a tener dificultades económicas en general Y que si sí los cumplimos entonces la cosa va a ir bien Pero quiero notar que en ambos casos, sea en el primer párrafo de Baet Hanan y en el segundo párrafo de Ekev Inmediatamente conectado al tema de recibir a Dios y recibir Mitzvot Está la Mitzvot de transmitirlo En el primer párrafo dice Se lo tienes que enseñar diligentemente a tus hijos Y acá en este párrafo dice Y lo enseñarás a vuestros hijos Lo debes enseñar Y de aquí, desde el comienzo de nuestra existencia como pueblo El éxito fundamental fue en la capacidad, en el compromiso de transmitir una serie de valores Y lo fuimos haciendo a través de todas estas generaciones Y por eso que todavía existimos hoy Y no solamente existimos, pero estamos en crecimiento de enseñanza Y de compromiso de enseñanza Que es fundamental en toda nuestra manera de vivir el judaísmo Muy importante Dedicarle y tener como prioridad en nuestra vida familiar La transmisión de valores a nuestros hijos Valores religiosos, valores de fe Valor de compromiso con las Mitzvot Valor del sentido humano Del sentido ético que la Torah nos transmite Shabbat shalom, ume borja